Ante un contexto de violencia y los riesgos dentro de las rutas migratorias, es necesario la protección del Estado para las niñas, niños y adolescentes que no viajan acompañados, señaló Paola Monroy Flores, asociada de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Los niños y niñas en general que están solos o que viajan no acompañados, también hay niños mexicanos que lo hacen, pues corren este riesgo de ser reclutados. Entonces, por eso es que es necesario que en cuanto se detecte a un niño o niña o adolescente no acompañado, se le pueda proteger a través de la Procuraduría y que la Procuraduría determine cuál es la mejor opción para los niños, considerando que a lo mejor el reingreso a la red familiar no es lo mejor que le puede pasar a ese niño, pero te digo, depende de cada caso y nosotros confiamos en que las autoridades tengan como la capacidad de determinar cuál es el interés superior de ese niño o niña o adolescente. Pero sí, hay un riesgo siempre en las rutas migratorias. Paola Monroy consideró que el programa de integración local blinda a las personas con seguridad dado el trabajo con las autoridades locales para que el tránsito en el centro del país y destinos donde se encuentra ACNUR sea acompañado. Esto al precisar la importancia de garantizar el tránsito seguro para las personas, específicamente en Irapuato, donde se necesita de un albergue o casa del migrante. La solución no es deportar a los niños a sus países de origen, la solución es que puedas tenerlos en la ciudad para brindarles salud, educación, una familia si es posible, en fin, toda esta red de apoyo que necesita cualquier persona a esa edad para salir adelante, ¿no? Y que tomando en cuenta la situación de los países de origen y que no están huyendo por ser rebeldes, están huyendo porque subirá con peligro, ¿no? Desde Irapuato para Zona Franca informó Laura Villafaña.